Este 8 de marzo estamos celebrando el Día de la Mujer, sin embargo hay una realidad que no deja que nuestra celebración sea plena. Un estudio reciente de exalumnos de psicología de la UNAM Managua reveló que un millón de mujeres sufren violencia en el país. Según los investigadores, una de las principales causas de esta violencia es la sumisión afectiva de la mujer, es decir, cuando la mujer se apega tanto a su pareja que siente que sin él no puede vivir. Hay muchas mujeres que ocultan la violencia, la niegan y otras no la identifican. Sin embargo, nosotras, la nueva generación de mujeres, somos listas y cada vez más identificamos a un novio abusador. Ya sabes que la violencia no solo son golpes, sino palabras groseras o invasión de nuestra privacidad.